Chicos, nos toca el tema 4, pasar más rápido. La primera parte, porque hay diapositivas, lo que pasa es que toda la primera parte son cosas que ya hemos visto y hemos repetido. Y nos vamos a centrar más en la segunda parte, donde vamos a estudiar ya más profundamente el tema del apego, ¿vale? La primera, pues el primer vínculo afectivo que un niño establece con una persona que le cuida, con la persona cuidadora. Y entonces vamos a ver cómo se descubrió el apego, qué investigaciones ha habido sobre él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya os digo que la primera parte, que es todo el mundo emocional, como lo hemos visto en todos los temas hasta ahora, lo pasamos un poco más para encima y ya nos vamos al apego. Recordad todo eso, es decir, que nosotros nacemos con una marcada condición social para poder relacionarnos con los seres que nos tienen que cuidar y por tanto somos socialmente competentes porque vamos a ser capaces de llamar la atención, de que nuestros mayores nos cuiden, de a través del llanto hacer que nos mimen, qué tal, ¿vale? Y parece también aquí el primer apego. El apego es ese vínculo primigénito, es la primera relación, el primer vínculo emocional que se establece con alguien, ¿vale? De nuestra misma especie y que buscamos para garantizar nuestra supervivencia. Por lo tanto, como niños que somos desvalidos, que no podemos cuidarnos, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, tenemos que tener ese vínculo. Cuando ese vínculo parece que se establece bien, ¿vale? Está bien establecido, que nosotros los recién nacidos o cuando nacemos y tenemos ese vínculo, estamos como teniendo pues una evolución más positiva. Tenemos conductas adaptativas donde buscamos esa cercanía de la persona que nos ha cuidado o con la que hemos creado ese primer apego. Se habla de que nosotros lo que hacemos cada vez es crear una representación de esa relación vinculante. Volvemos a, vamos a ver, los seres humanos, hola, buenas tardes, espero lo has conseguido. Nosotros vamos creando representaciones del mundo y también creamos ese modelo interno de trabajo que es una representación sobre el mundo afectivo, sobre las relaciones con los demás, ¿vale? Y esa primera representación, ese modelo interno va a partir de primer apego, de primeras relaciones y tal. Y hay estudios hoy en día que vinculan esas primeras experiencias con las relaciones que luego mantenemos de adultos con las personas que nos relacionan. Dime. Físicamente, ¿tendrás que aclararme un poquito? Muchas veces, en los niños, dicen que, tal como chiste, que buscas a alguien que va a estar mal y 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 no lo va a estar mal. Vale, no se interpreta por ese lado, se interpreta por la frialdad o la cercanía. Se dice que si tú has tenido un apego inseguro, ¿vale? Que luego veremos los tipos que hay y tal, pues tú has pensado que la gente no va a estar disponible para ti, no te va a responder. Y por tanto, tienes un carácter más frío y más distante con las personas de tu alrededor, que sería tu modelo para relacionarte después con los años, ¿vale? Pero no tiene que ver con que tú elijas a un tipo o a otro. Perfecto, aquí estamos para aclarar. Entonces, un poco es más cómo nosotros vamos a afrontar las relaciones desde el principio, desde el pequeño, a más en futuro, ¿vale? Como de mayores, ¿vale? Hay investigaciones sobre el apego y la ansiedad, hay mucha investigación hoy en día. Vale, ese primer vínculo es fundamental para el desarrollo psicológico, ya que según se establezca o no, de una manera o no, va a crear que el niño se desarrolle más o menos. Recordad la autoestima, recordad el autoconcepto, recordad todas esas cosas que nosotros vamos desarrollando así como nos vamos haciendo mayor y que también veremos en su momento, ¿vale? Y que vienen muy dados por la relación que mantenemos con los demás. Porque al final, los seres humanos, por mucho que nos guste pensar que no nos importa lo que piensen los demás de nosotros, siempre tenemos pues esa interacción y esa necesidad de aceptación, de identificarnos con la gente y de tal. Y por tanto, pues eso parte un poco de ese primer vínculo, esa primera relación que hayamos podido establecer cuando éramos pequeños. Vale, a partir de aquí volvemos a somos sociables y tenemos pues unos estímulos que nos llaman más la atención que otras. Recordad que hablábamos de las caras, de los ojos abiertos, de esa mirada que es la que tenemos pues más tendencia a mirar, ¿vale? También hablábamos de que buscamos ese contacto social con los demás para sentirnos bien relacionados, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de la capacidad, ¿vale? De sincronizar emocionalmente con los demás. Que si nos reían, nosotros sonreíamos. Que si lloran, pues como tal. Que si vemos a alguien serio así, nos como escondemos porque nos vemos que está enfadado. Interpretamos esa ira, ese rechazo, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos una capacidad de transmitir emociones y una capacidad de recibir esas emociones a partir de aquellas expresiones que hablábamos de el ser humano y los niños. Por cierto, estás ahí lejos. Me pongo la de esto, la... Es que ahora que lo pienso yo, me da igual, ¿eh? Digo por si acaso. Es que estás a tres metros, pero bueno, nunca se sabe. Cuando no hay nadie me la quito mejor, ¿vale? Pues me la vuelvo a poner. Venga, así quitamos historias. No, ya, pero como estás tan lejos, tampoco tiene que ver, pero bueno, así no hay historias. Vale, entonces nosotros sí que buscamos intencionalmente esa relación con los demás y tenemos la capacidad de hacerlo. Como decía Darwin, pues en aquel libro de la expresión de los animales y los niños, pues tenemos movimientos para dirigirnos a los demás. Tenemos, pues, formas de comunicarnos con ritmos, con formas de modular, entendemos los tonos de los demás, ¿vale? Y por tanto nosotros tenemos un sistema emocional complejo, sutil, complejo y eficiente, ¿vale? Para relacionarnos con los demás y despertarles la simpatía y yo diría también despertarles ese sentimiento de cuidarnos, de abrazarnos, de tal, ¿vale? Que si lo pensamos a nivel biológico es muy importante porque nos salva la vida, porque al final es eso, ¿no? Entonces, al final necesitamos, pues, esos entornos que nos den experiencia, necesitamos relacionarnos con el mundo, relacionamos que nos enseñen cosas, que nos hagan ruiditos, que nos den de comer, que tal, ¿vale? Para que nosotros podamos, pues, ir madurando, ir creciendo, ir creando, pues, todos aquellos esquemas de los que hablábamos, ¿no? Que nos pongan objetos delante para crear esos esquemas de coordinación de los que hablábamos en la otra lectura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final es una interacción bidireccional. Yo necesito a los adultos, los adultos me necesitan, me cuidan a mí, pero nosotros somos capaces de aportar, pues, una reacción y una respuesta. Aquí está lo de Darwin, que hablaba de esas emociones o esa expresión emocional universal, básica, instintiva, de la ira, la alegría, el miedo, el enfado, la sorpresa, ¿vale? Que nos lleva a tener esos vínculos biológicos. También la capacidad de comunicar a través de nuestras expresiones faciales, del llanto, ¿vale? De diferentes sistemas de señales que nos permiten, pues, hacernos ver o oír, ¿vale? Y también, pues, todas esas similitudes expresivas que hablábamos ya con Ekman, vimos el libro del rostro de las emociones, donde incluso en sujetos de Nueva Guinea se vio que la expresión de tristeza, la expresión de ira tal, coincidía, a pesar de que, pues, son culturas o sociedades totalmente diferentes, en diferente nivel de avance, etcétera, etcétera. Y, por tanto, apoyan toda esa propuesta de Darwin. Emociones básicas, hemos dicho expresiones emocionales, son universales, provienen de esa sensación de bienestar o malestar, son adaptativas, hay algunas desde el nacimiento, otras van apareciendo después, y parece que evolucionan durante el primer año, ¿vale? Hemos visto la sensación de bienestar, hemos visto esas primeras sonrisas que no tienen ningún significado, que son más fisiológicas. Luego ya hemos visto cuando el niño ya empieza a sonreír a los adultos, hemos hablado de cómo se afianza esa sonrisa y cómo, después de un tiempo, sí que va a ser una visión o una forma de transmitir su bienestar. Hemos hablado de que busca las caras familiares, hemos hablado del final del segundo mes, donde ya empieza esa sonrisa social, donde cuando a los seis meses ya se ríe de los juegos de la madre, de que me enseñen y no me enseñen, de que me hagan cosas, ¿vale? Y luego, pues, cómo ya son capaces de reír a carcajadas y usar todo ese elemento emocional, alegría, para poder relacionarse con los demás. También hemos hablado del malestar, del ceño fruncido, este mal enfado, pues a partir de los cuatro meses ya empieza a hacer ese llanto enfadado, de incómodo, de que no estoy de acuerdo. A partir de los cuatro o seis meses llora con más frecuencia cuando no quiere o no puede moverse de algo, librarse de algo, tal. Y a los siete, ocho, ya es el enfado, es cuando ya empezamos a tener esa maduración cerebral y, por tanto, ya nos enfadamos, ¿no? Nos enfadamos porque no puedo coger algo, nos enfadamos porque no veo algo, nos enfadamos. El miedo, recuerda, que es la más básica de las emociones y que parece que llega desde el que viene con nosotros, ¿vale? Porque es una emoción básica que puede apreciarse a partir de los siete meses, pero los niños lloran, ruidos, cosas, ¿vale? Y parece que es muy importante justamente para buscar esa protección, ese tal, ¿vale? El susto. Sí, pero si no tuviéramos miedo no lo haríamos. Es decir, si no tuviéramos la emoción del miedo, tú hablas del sobresalto, hablas de la sorpresa, ¿vale? Lo que se dice de la sorpresa es que es una emoción básica que es más orientativa, ¿vale? Es decir, la sorpresa lo que hace es hacernos prestar atención, pero no se le da un talante ni positivo ni negativo, se habla de neutra. Entonces, lo que te da miedo es la cosa, lo que tú ves y el sobresalto que te causa es por el miedo que te des. Si no me da miedo, no me... ¿no entiendes? O sea, si yo veo algo que corre por ahí, pero no me dan miedo los bichos... Veré algo y diré, ah, mira, un bicho, pero no me dará miedo. Ahora, si yo estoy condicionado, entre comillas, o tengo más miedo a esos bichos, pues cuando vea yo algo, una sombrita que pase para allá, haré un tal, ¿vale? Pero porque le tengo miedo. Entonces, eso me hará reaccionar, ¿vale? Entonces, más bien es ese miedo que tengo a las cosas, que es para sobrevivir, o sea, que es maravilloso, cuidado, que el miedo es maravilloso. Si no se tiene un miedo irracional, que ya estaríamos hablando en nuestro campo, de fobias, perfecto, ¿vale? Y por tanto ahí ya sería un problema, pero en este caso no, ¿vale? Vale, entonces, todas esas emociones van a tener un papel muy importante en nuestro desarrollo, ¿vale? Pero todo esto, como ya lo hemos visto, vuelvo a decir, lo paso un poquito más rápido y si no, no me da tiempo del otro. Si me deja el aparato, ¿eh? Cuidado, que ahora ya se ha puesto vago. Vale, entonces, ¿cómo reconocemos esas emociones? También lo hemos hablado, de cómo ya se ven las alegrías, las tristezas y de cómo los niños con la cara, los gestos, ya nos pueden transmitir pues todas esas emociones. A las 10 semanas ya pueden hablar, ya pueden responder a una expresión emocional. A los 4 meses ya pueden tener expresiones, como el cúcú trastrá, ya pueden responder a estas cosas, ¿vale? Y por tanto, estamos hablando de la capacidad. Vamos con lo que nos interesa, que esta es la parte nueva del tema, ¿vale? Entonces, nos interesa mucho el tema del apego como un vínculo emocional y afectivo que establecemos con figuras de nuestro entorno, generalmente con lo que se conoce como cuidador principal, ¿vale? Entonces, ¿cómo se empezó a estudiar esa relación entre madre e hijo y cómo influye en ese desarrollo en la salud mental, emocional de las personas, ¿vale? Hasta la primera mitad del siglo XX, como sabéis, estábamos en un modelo conductista y por tanto, al final estaba hablando de que como la madre le da cosas positivas, refuerza al niño, pues se unen, ¿vale? Y se asocia la madre con cosas buenas y por tanto se produce una asociación. El psicoanálisis habla de ese lazo afectivo entre la madre y el hijo y habla de que hay una oralidad, recordad que ellos tienen una fase inicial del desarrollo según su modelo que es la fase oral, donde a través de ese amamantamiento, pues el niño establece una relación de dependencia con la madre porque el amamantamiento, además de ser el proceso por el cual el niño se alimenta, es una manera de crear un vínculo, ¿vale? Y un tipo de relación de algún tipo sexual, ¿no? Porque el desarrollo de, recordad que para los psicoanalistas es psicosexual, ¿vale? Spitz, que era también un psicoanalista, estudió un poco todo el tema de los, creo que no estoy equivocada me parece, estudiando todo el tema de los niños que estaban institucionalizados en centros de acogida, en centros de estos, ¿vale? Entonces él describió lo que se ha dado a llamar la depresión anaclítica, ¿vale? Él lo que decía era que cuando un niño que estaba vinculado, ¿vale? A una persona, ¿vale? Y perdía a esa persona, empezaba a mostrar, pues, una especie de tristeza, de depresión, ¿vale? Que hacía que cambiara, pues, la forma de actuar, que se retrayera, etcétera, ¿vale? Entonces hablaba de esos niños criados en instituciones que tenían falta de cuidado y de afecto y decía que estos niños aparecían muchas veces, bueno, que estaban inexpresivos, pasivos, que era como que les faltaba algo, ¿vale? Que les hiciera, pues, tener ganas de vivir, de explorar, de tal, ¿vale? Y eso tiene que ver con el apego porque si recordáis, siempre recordad que el apego seguro, además de suponer que hay una sensación de cuidado, también hay una libertad para explorar, es decir, es un equilibrio entre lo que me das de calor, de tal y cual, y que yo tenga, pues, esa seguridad para explorar. Los niños tienen que explorar. En un apego inseguro, un niño no se aleja de la madre, mientras que en un apego seguro, un niño se aleja. La gente confunde apego con estar pegado y no tiene nada que ver. El apego es una relación de seguridad que yo sé que mi madre va a estar ahí, me va a cuidar y me va a tal y yo me puedo ir por el mundo a explorar. Evidentemente, según la edad que tenga, voy a estar vigilando dónde está mi madre. Esto a partir de los dos años empieza, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se empieza a fomentar. Claro, el tema es que a veces se confunde que un niño quiera estar mucho con su madre con que esté apegado, ¿vale? Pero el niño, aparte de cuando llora y tal, que tiene que recurrir a la madre para tal, el niño tiene que explorar y tiene que seguir viviendo y tiene que hacerse mayor. Y, por tanto, un apego seguro nos da esa capacidad para no ser dependientes, ¿vale? Entonces, no, eso depende de la relación de vínculo que se establece entre el niño y la madre, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo una mamá que cuando yo lloro me cuida, ¿vale? Pero que no está todo el rato encima mío, que además me anima a que yo coja cositas, a que vaya haciendo, pero no todo el rato, cuidado, no vayas, no sé qué, ¿vale? Pues esa mamá me va a crear un apego seguro porque yo sé que va a estar ahí, que me quiere, que me va a dar afecto, pero también que me va a dejar un poco que yo vaya creciendo, ¿vale? Claro, a veces te digo, todo el mundo, apego, que está muy pegado a la madre, ¡ay, qué niño solo quiere estar conmigo! Bueno, pues un niño, según qué edad, evidentemente solo quiere estar con la madre o con la figura de apego, que puede ser el padre, ¿vale? Pero a otras edades el niño, además de estar contigo, quiere estar purulando y tocando cosas, que si no, ¿eh? No es mamitis, no, que la gente lo confunde, ¿vale? Entonces nosotros estamos hablando de esos niños que estaban en esa depresión, ¿vale? Con anaclítica, que se llamaba, donde pues el niño no tenía capacidad de establecer esa relación de vínculo y la sintomatología que Spitz describió en su momento. Lo paso así porque parece que funciona mejor. Luego viene la etología y la etología con Karl Lorenz, que nos habló de la impronta. La impronta es esto, ¿no? Cuando unos animalitos nacen como los pollos y algo se mueve a su lado, el animalito sigue a lo primero que se mueve. No es que siga a la madre, sigue al que se mueve, ¿vale? Entonces ellos vienen con esa capacidad, esa impronta, que es ser capaz de seguir aquello que en primer lugar se muere, ¿vale? Y eso lo tienen porque va a ser positivo para su supervivencia. Entonces Karl Lorenz dijo, y si nosotros también lo tendríamos, ¿no? Esto estudió eso. Entonces él hablaba de ese troquelado como un periodo crítico. Un periodo es algo que se tiene que aprender durante un periodo concreto y que si no se aprende, luego va a haber dificultades para aprenderlo, ¿vale? Entonces durante los primeros, los cuales, darse determinados acontecimientos medioambientales para que ocurra ni siquiera el castigo materno y ni veo disuade a que los polluelos puedan seguir. Pero pasado ese periodo crítico, esa conducta ya no se puede desarrollar, se dejaría de desarrollar. Entonces él planteó a ver si nosotros también tendríamos ese periodo clínico. No tenéis la conducta de filiación. No sé si habéis visto los estudios de Harlow, ¿vale? Pero Harlow lo que hizo fue poner unos monitos. Esto si lo buscáis en internet, están en YouTube, están colgados los experimentos de Harlow en los vídeos. Entonces este señor lo que hizo fue investigar cómo, qué pasaba si a estos monitos les deprivabas, les quitabas a esa madre, a esa cuidadora, ¿vale? Entonces ellos lo que vieron era que hicieron un experimento. Ponían dos muñecos, ¿vale? En uno, este, que era solo de alambre, tenía un biberón. Y el otro, que era de felpita, no tenía comida. Entonces lo que él quería demostrar era a ver si el mono pasaba más tiempo con la mamá fría, pero con un biberón, o con la mamá calentita, pero sin biberón, ¿vale? Entonces lo que ellos descubrieron es que el mono, a pesar de que iba a comer aquí, pasaba mucho más tiempo con la mamá que le daba calor, que le daba cariño, que es la de felpa. ¿Vale? Entonces descubrieron, pues ahí, que había alguna conducta instintiva que nos hace buscar ese afecto y esa protección. Bueno, que a los monos, en este caso, les hace buscar ese afecto y esa protección, ¿vale? A partir de ahí, de esa investigación con los monos, se hablaba de la desventaja de la deprivación afectiva, que quiere decir que esos monos, si veis el otro, hay dos vídeos, si veis el otro vídeo, veréis como estos monos, que habían estado sin la madre, luego se asustaban con mucha facilidad, salían corriendo muy rápido, tenían un temor tremendo, ¿vale? Por lo tanto, esos monos tenían, pues, dificultades luego a la hora de relacionarse, pero además eran muy miedosos y además indiferentes. Con lo cual tenían, pues, tendencia después a ser agresivos, a no tener, pues, esa afectividad, ¿vale? Entonces ese cuidado, las crías, aislamiento, que no era mayor de tres semanas, resultaba que eran capaces de retomar esa relación social, de volver a tener, pues, una relación afectiva con los monos más adultos de correcta, ¿vale? Y por tanto, se implicaba un poco esa necesidad de tener esa relación y además la capacidad de incorporarla de nuevo, de mantenerla después. Claro, el compañero pregunta si esa es la razón por la que las personas adoptadas tienen conflicto. Sí, hasta el límite de poner en conflicto, de provocar el conflicto para ver si realmente les quieres o no les quieres. Es decir, es como una prueba, no sé si está en este tema o está en otro, ahora estoy un poco perdida, pero no sé si aquí también lo cuenta eso. Pero las personas, los niños adoptivos muchas veces tienen una primera fase que puede ser más o menos larga, en la cual intentan probarte a ver si tú realmente los vas a abandonar. Es como un poco ponerte al límite para ver si realmente vas a ser también un padre sustituto. Sí, puede ser, pero normalmente tienen ese conducto, está en este tema, perfecto. ¿Ves? Menos mal que tengo a mis apuntadores. Que hay un momento en el cual, vale, miedo a ser abandonado, por supuesto, ¿vale? Pero también ese provocar para ver si realmente te vas a quedar o no te vas a quedar. Y entonces llevan al límite muchas veces. De hecho, normalmente en los adoptados hay algún cierto, hay comportamientos disruptivos. Luego hay algunos que son unos bombones, que no pasa nada, pero sí que provocan un poquito. Es como que a mí ya me han abandonado, a ver, ¿tú qué haces? ¿Hasta dónde me aguantas? Es un poco como esta, sí, como una prueba de real estás ahí o eres más un que viene y me hace tal. Además, fijaos que, por supuesto, si a mí me ha abandonado mi madre o mi padre o tal, pues tengo que tener desconfianza con las personas que me dicen que me van a cuidar. Porque, claro, es que mis padres no me cuidan. Así es que ahí hay un poco también, un poco de, claro, de distorsión total. Porque es que un principio fundamental que tenemos todos es que los padres cuidan a los hijos. Y eso lo repetimos. Ah, papá, mamá, ¿qué nos quieren? Ah, papá, mamá, ¿qué nos quieren? Tal. Y luego llega y van papá y mamá y me hacen daño. Es un quiebro psicológico bastante conflictivo, ¿vale? Para cualquier persona y para un niño que es desválido más. Entonces, ahí se produce. Entonces, el señor Harlow también estudió y empezó a estudiar el tema de la hospitalización. Entonces, empezaron a estudiar qué pasaba con esos niños que estaban encerrados, también mucho tiempo hospitalizados, y que vivían alejados de su padre, pero que sí habían tenido un vínculo, ¿vale? Entonces, hablaba de tres fases. La frase de protesta, donde los primeros días de la separación, el niño buscaba a la madre y la llamaba y tal. La fase de desesperanza, que era tras unos días, el niño dejaba de llorar, se muestra resignado. Y la fase que llamó desapego, que es cuando el niño parece que, vale, yo sigo viviendo, hago mis cosas, y no tengo, ya no me acuerdo de mi madre. Pero ahí se producen algunas interacciones superficiales frecuentes y desajustadas. Es decir, el niño pierde la capacidad en esa tercera fase de tener unas relaciones que consideraríamos útiles o normales, o como queráis llamarlas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar del concepto de apego. El concepto de apego habla de ese vínculo afectivo. Al principio, en todas las teorías, hablaba de la madre. Tenéis que entenderlo, ahora ya habla de la persona cuidadora o el cuidador principal o tal, ¿vale? Entonces, ese vínculo es conductas que buscan mantener un contacto con la persona que nos quiere, con la persona a la que estamos vinculados, ¿vale? Y también el dar paso a conductas prototípicas del apego, como la búsqueda de esa proximidad con la madre y tal. Y entre los 9 y los 18 meses, el bebé incorpora sistemas de acción dirigidos a mantener esa proximidad. Entonces, estamos haciendo conductas de proximidad con la madre, ¿vale? Que después, reconocimiento de sistemas de actuación para que nos ayuden o nos cuiden porque es lo que buscamos. Entonces, a pesar de la predisposición del niño a buscar la ayuda del adulto, ¿vale? Y de este a protegerle, el bunco de apego es un proceso, una construcción fruto de repetidas interacciones entre el niño y su cuidador, que quiere decir que va aprendiendo y se va construyendo, que no viene dado, que no significa que los dos, por ser madre, hijo, niño o bebé y adulto, ya vamos a tener cómo se hace, sino que parece que se va dando y se va formando a través de unas fases que Blowlead nos describe como cuatro fases. Esas fases van desde... La primera, que es que hay una orientación y señales sin discriminación, es decir, el niño cuando es recién nacido, tiene muestras de oír, de responder a lo que sea, ¿vale? No tiene un ajuste, no busca a una persona próxima, él se relaciona con todo el mundo, ¿vale? Y no tiene esa capacidad. Cuando tiene orientación y señales en la fase 2, que es entre los 2 y 3 meses y los 6 meses, empiezan esas primeras llamadas de atención, primeras formas verdaderamente sociales. Tiene inclinación para algunas personas, pero, ¿vale? Se deja cuidar por todos. No le importa que le toque otro y tal, ¿vale? Y no tiene muchos problemas si lo separas de la madre. Estamos hablando de 6-7 meses, ¿vale? Luego llegamos a lo siguiente. Espérate que yo intente pasar así a ver si se da más prisa. Yo creo que sí. Que es el mantenimiento de esa proximidad hacia una figura por medio tanto de la locomoción como de señales. Es cuando ya empezamos a tener apego, ¿vale? Y estamos hablando a partir de los 6-7 meses a los 24 meses, que son los 2 años, ¿vale? Entonces, el niño ya tiene unas personas con las que se relaciona, con las que busca esa relación y también empieza a no querer estar con extraños, ¿vale? Y empieza esa crisis de angustia o de separación, que es que cuando tú intentas separar al niño de esas figuras que le han criado, puede entrar en color, a llorar, etcétera, etcétera. Y luego la formación de una asociación con adaptación de objetivos, que es a partir del 24, que es cuando yo concebo a la madre como un objeto persistente, es decir, ya está ahí mi madre, aunque yo no la vea, ¿vale? Y por tanto, se relaja la tendencia a seguirla. Es decir, pensar que hasta los 22 meses el niño creía que si tú no estabas en su campo de visión, no estás, desapareces. Por lo tanto, es lógico que dentro de esa capacidad cognitiva el niño pueda entender que la madre se tiene que ir, que la madre tiene que hacer y por tanto tenga una reacción serena a esos primeros momentos de separación o de distanciamiento, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que a partir de los 24 meses el niño puede aceptar que su madre no esté, ¿vale? Por mucho que a las madres a veces les guste pensar que es que si no está ella el niño llora mucho. Vale, pues tal, ¿vale? Entonces, el niño está apegado a los adultos en algún punto entre esa tercera y cuarta fase, 7, 8 meses, 24 meses, ¿vale? Y lo que es entre el primero y el segundo año. Y a partir del segundo año ya puede, pues, tener una representación simbólica y por tanto ya sabe que la madre está, aunque no esté, ¿vale? No necesariamente se establece con una única persona, cosa que es importante tener en cuenta porque cuando hablamos de figura de apego casi siempre pensamos en la madre, pero estamos hablando de relación con alguien, con una persona cuidadora, que puede ser un padre, que puede ser un abuelo, que puede ser y crear esa figura de apego, ¿no? Entonces, eso es, hay muchas discrepancias en cuanto a cómo ese apego en un futuro va a afectar a nuestras relaciones, ¿vale? Por lo que os decía, ahora se está investigando mucho. Entonces, cuando hablamos de apego, hablamos de confianza, intimidad y duración, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de confianza, hablamos en que el niño confía en esa persona, él deposita su confianza en esa figura de apego, ¿vale? Entonces, Mary Eisworth propuso un experimento que se llama el experimento de la situación extraña, ¿vale? Entonces, en ese experimento de la situación extraña, lo que pasa es que vamos a meter a un niño en una habitación y lo vamos a tener con otra persona que es extraña, ¿vale? Y vamos a ver cómo reacciona el niño y según esta autora, según cómo reacciona el niño a estas diferentes situaciones que se producen, vamos a saber si el niño tiene o no tiene un apego seguro, ¿vale? Entonces, el niño va a estar con su madre en una habitación, los dos juntos, ¿vale? Luego la madre va a salir de la habitación, luego el niño y van a estar con la madre, ¿vale? Y juegan, luego entra un extraño en esa sala y está hablando con la madre, luego está el extraño y el niño y la madre sale de la sala, luego está la madre y el niño otra vez, luego dejan al niño solo y la madre se va de la sala, luego extraño y niño, el extraño entra mientras el niño está solo en la sala y luego madre y niño, como la madre vuelve a ver si el niño, pues ya está bien o está consolado o tal. Esto, ¿eh? Tiene veracidad. Entonces, si puedo hacerlo yo y comprobarlo. Puedes hacerlo tú y comprobarlo. Pobre niño, qué malos sois. Sí, claro. Tú puedes, tú puedes, claro, pero esto es el tema de los patrones de apego, de ver cómo se comporta el niño cuando el niño sabe que su madre va a volver, cuando el niño tiene dudas, cuando el niño está más seguro, más inseguro. En la lectura siguiente también vamos a ver esta y vamos a ver más profundamente la situación, el modelo de situación extraña, ¿vale? Entonces, lo que estamos midiendo es cómo se comporta un niño cuando tiene una relación con su madre más segura o insegura de cara a un extraño, ¿vale? Cuáles son los comportamientos y cómo va modificándose. Entonces, según los patrones de apego, hay un apego seguro, que sería que el niño va a disfrutar de los juegos en presencia de su madre y que puede estresarse o no cuando la madre parte, se va, ¿vale? Es decir, un niño que está apegado puede tener la seguridad de seguir jugando cuando su madre se va, ¿vale? Pero esos niños se alegrarán de la proximidad de su madre y, pues, si se alteran, muy rápidamente se van a volver a poner tranquilos porque el niño va a entender que su madre es la base segura. Entonces, eso es el apego seguro. Es decir, yo, saber que mi madre está ahí me da tranquilidad, ¿vale? Ese apego es una construcción dialéctica, ¿vale? En los cuales van a influir la madre, el niño y el entorno, ¿vale? No solo depende de la madre, no solo depende del niño, sino que es una interacción, pero como todo en educación y como todo en desarrollo y como todo en lo social. No solo depende de mí, depende de mí y de con quién me relaciona y de los demás y del contexto en el cual. Por lo tanto, hay que entender que un apego es seguro cuando hay una historia afectiva, ¿vale? En la cual el cuidador está accesible y disponible a las necesidades del niño y de manera consistente. Es decir, que responde a esas necesidades siempre que el niño las necesita, ¿vale? Si luego no está ahí o no responde, pues tal. Entonces, crearíamos el apego inseguro. El apego inseguro es cuando ese niño no considera la figura materna o la figura de apego o el cuidador principal como alguien seguro y por tanto no le aporta esa seguridad a él para relacionarse con el mundo. Ahí tendríamos dos tipos de situaciones. Tendríamos el apego evitativo, ¿vale? Donde el niño se centra en la exploración del mundo sin interacción hacia la madre. Es decir, el niño va a su bola, pasa de la madre, se pone tal. Y el niño en la situación extraña no se alteraría si la madre se va. No mostraría ningún tipo de comportamiento diferente, ¿vale? Si la madre no está presente. Y además tendría capacidad de acercarse a la extraña y tener un poco de relación con estos, ¿vale? Sí que tendría estrés cuando se quedara solo, pero no tanto, porque en ese momento el niño con apego inseguro evitativo ya tiene esa falta de disponibilidad de la madre o de la figura y por tanto no la considera una vez segura y no le va a echar en falta porque no considera que le pueda hacer o afectar nada el hecho de que esa persona no está. Luego está el apego resistente o ambivalente. Eso es cuando el niño no tiene seguridad de la madre, pero aún así le crea mucha ansiedad que la madre no esté, ¿vale? Entonces tendrá ansiedad si está, ansiedad si no está porque el niño al final está ambivalente entre estoy con mi madre, no estoy, me fío de ella, no me fío, ¿vale? Es un poco esa situación en la cual pues no sé si decirte que me va a cuidar o que no me va a cuidar o no sé muy bien, ¿vale? Y por tanto tendría unas relaciones inconsistentes, ¿vale? Con la madre que la madre ha fomentado, evidentemente. Estos son madres que no están todo el tiempo que deberían estar cuidando al bebé, no le muestran esa relación o son incluso demasiado protectoras. Porque claro, una madre que a cualquier mínima alteración del niño se le echa encima, tenemos que entender que puede generar ansiedad en un niño porque al niño lo que necesita es la seguridad. Entonces una madre ansiosa que no sabe cómo coger al niño, que está nerviosa, que lo suelta, que luego le hace caso, luego le hace un montón de caso porque se siente mal porque le ha dejado, tal. Entonces eso es ambivalente. Eso el niño es como ¡Buf! Me vuelves loco, ¿vale? Y entonces eso no da seguridad porque parece que la madre está pero luego no está y entonces el niño puede tener pues ese ambivalencia. Luego está Meini y Salomon que hablaron de otro tipo de apego. Para ellos lo llaman desorganizado, desorientado, ¿vale? Que es muy difícil de describir y según ellos hay un comportamiento inestable y contradicioso y no parece hablar o existir lógica en esa forma de actuar de la madre hacia el niño, ¿vale? Estamos hablando de maltrato, estamos hablando de ese ya extremo en el cual el niño tiene terror, ¿vale? porque hay pues reacciones de un niño imprevisibles reacciones del adulto imprevisibles y atemorizantes, ¿vale? Es decir, padres que gritan que te ponen tal, de cual y entonces en ese punto estamos hablando de un niño que busca a ese padre, ¿vale? Pero el padre pues o la madre porque no tiene por qué ser el padre, ¿vale? Que le genera pues esa inseguridad no por inseguridad de que no va a estar sino porque me va a hacer daño o sea, como agresivo, ¿vale? Entonces ahí tenéis el tema de la metanálisis y cómo se ha estudiado se ha hablado del desarrollo social infantil y el apego seguro se habla de que los apegos inseguros se asocian con mayor riesgo de desajuste psicológico, ¿vale? Y con más sintomatología externalizada es decir, problemas de agresividad problemas de comportamiento problema desafiante problemas de esto y los apegos desorganizados se han relacionado con problemas de autorregulación emocional que sería más tema de tristezas de ansiedad de cosas tal socioemocionales y cognitivos, ¿vale? Por lo tanto ahí tenéis el tema de la prevalencia ¿qué pasa con el apego? Que generalmente es seguro es decir si nosotros hiciéramos un estudio sobre la población del mundo nos daría que un 65 un 70% de niños tienen un apego seguro un 20% tienen un apego evitativo otro resistente y un porcentaje pequeño a pesar de lo escandaloso que sean los casos y tal tienen un apego desorganizado, ¿vale? O sea en realidad el apego en sí suele ser seguro y es raro que se dé un apego inseguro en una familia mínimamente normalizada, ¿vale? Ahora, claro habrá casos de ese tipo también se ha estudiado si tiene algo que ver el tema cultural y parece que las sociedades tradicionales donde se está más tiempo con los bebés donde se les cuida y tal se genera un apego más seguro que las estas sociedades en las cuales se hacen niños más competitivos que siempre estén que ya enseguida sean independientes que tal, ¿vale? Y entonces parece que eso también puede influir a nivel de macrosistema dentro de cómo el niño se va a desarrollar y cómo se establece la relación de apego con los adultos ¿vale? Y luego también tenemos siempre intentar entender y a pesar de que yo en eso soy también muy bruta digo es que los padres hacen es que los padres bueno, pero el niño también tiene su carácter ¿vale? su personalidad su forma de actuar y por tanto también influye en esa relación que se establece con los padres ¿no? Entonces si tú tienes un niño como yo les digo los niños capullos estos que parece que te están provocando y tal pues al final pues también hay que entender que el niño si es muy apático pues va a hacer que la madre lo deje más si es un niño muy movido y tal pues va a tener más a la madre encima pero la va a crear más nervios etcétera por lo tanto hay que tener en cuenta que ese niño también pone en marcha mecanismos que luego los padres no todos podemos controlarlo todos o sea esto lo tenemos que tener claro ¿vale? Entonces Bowley hablaba de esas variables biológicas y temperamentales que los niños y las madres aportan a esa relación de de crianza y por tanto que también influyen además de los valores ¿no? culturales de cómo es el modelo y de los valores aprendidos un poco ¿no? como yo he tenido a mis padres o como yo he tenido a mis hijos o como tal ¿vale? y en esa relación de mi madre me hacía esto pues yo también puedo tener modelos ¿vale? de formas de actuar o de tal ahí tenéis como Marrone habla de un patrón de conducta que tiene patrones definidos en la interacción diaria de madre-hijo hay una respuesta sensible de la madre durante el primer año ¿vale? lo cual va a ser un predictor de seguridad para que el niño crea un apego correcto seguro ¿vale? luego puede haber una actitud distante de conducta y rechazo por parte del cuidador donde puede haber un texto evitativo evidentemente si yo rechazo al niño el niño creará un apego evitativo y luego están esos ambivalentes en cuales pues de repente o su madre o su padre o el cuidador o la figura de apego es que a mí decir siempre madre me sabe mal pero el libro pone madre madre entonces el padre por ejemplo que esté vinculado con su hijo pues de repente está o no está entonces el niño pues se genera pues no sé si vas a estar o no vas a estar ¿vale? entonces son hablan de esos de las marcas por sensibilidad del adulto donde pues hay mayor probabilidad de apego que será un vínculo de apego seguro cuando el niño es capaz el adulto es capaz de responder contingentemente que quiere decir que cada vez que el niño de una informa de una señal el padre o la madre van a responder y que tenga una sensibilidad a lo que el niño pueda estar haciendo y el niño cree esa sensibilidad a la figura de apego ¿vale? entonces elementos de ese vínculo es un constructo volvemos a decir complejo y multidimensional que incluye la parte emocional quiere decir que los niños tienen que ir generando parte de confianza ¿vale? estima disponibilidad y tienen que tener ese sentimiento de que esa figura de apego los protege ¿vale? y les va a dar esa seguridad y eso es la parte emocional por lo tanto un niño que está apegado a un familiar a un cuidador buscará a ese familiar no querrá separarse de él intentará tocarlo mirarlo que le esté atento ¿vale? llamará su atención el uso de la figura de apego como apoyo desde el poder de explorar el mundo que es lo que yo os decía es decir tú estás aquí y yo voy mirando por allí y te voy vigilando que tú estás ahí porque eres el que me da la fuerza por figura de apego para que yo me movilice toque hable con un niño hable con otro como te pierda de vista me fundo porque tú me das la seguridad como figura ¿vale? por lo tanto es además ese por eso el apego no solo es estar juntos y buscar refugio y ver estar emocional en él cuando estoy llorando cuando me han pegado cuando estoy triste ¿a quién voy a buscar? pues el niño pequeño normalmente es ¡mami! está con otra persona y llama al ¡papi! ¡papi! y es ese el que me va a cuidar ¿vale? porque es el que he generado pues esa relación también tiene un componente mental hemos dicho que estamos creando continuamente modelos ¿vale? modelos mentales de representaciones de lo que pasa por lo tanto cuando yo empiezo a tener una primera relación social afectiva con alguien voy creándome un modelo de relación un modelo en el cual yo sabré si tú estás eres mi apego seguro si no estás no sé qué si fiarme ¿vale? por tanto también voy a generar expectativas sobre cómo tiene que ser una relación voy a darle significado a esa realidad voy a generar expectativas sobre el futuro cuando el modelo sea seguro el niño creerá que es una persona amada y por tanto será sentirá pues tendrá esa autoestima y tal o el niño puede creer que no merece ser amado y por tanto tendrá esa inseguridad o esas quizás luego correlaciones afectivas no muy constructivas para llamarlo finamente personas que por la necesidad de ser estimados de ser queridos se relacionan negativamente con otras personas y se fomentan pues esas relaciones ambivalentes o incluso dependientes ¿vale? Entonces hay que asumir que hay unos modelos internos que son dinámicos que pueden cambiar además de hecho las investigaciones con la gente adulta hablan de que hay una cantidad de personas que han tenido un apego inseguro que tienen unas relaciones más frías y tal pero que si tienen la fortuna de encontrarse o de relacionarse con gente cálida con gente cercana y tal que pueden modificar esos patrones de apego ¿vale? y crear incluso relaciones satisfactorias y seguras ¿vale? o sea no es algo que no se pueda cambiar ¿por qué? porque eso es yo voy a a tener un patrón en el cual yo me basaré para hacer una interpretación en el futuro pero también esa interpretación en el futuro recuerda que nosotros vamos siempre pensando que somos capaces de interaccionar de cambiar de crear nuevos modelos yo puedo cambiarlo ¿vale? por lo tanto no hablemos de determinismo no hablemos de que bueno como él tuvo un apego inseguro ahora tiene problemas con las relaciones no hablemos de eso hablemos de que es verdad que ciertas personas pues ahí tenéis a niños trabajados con experiencias familias como la adopción ¿vale? con frecuencia el modelo generado sobre el rechazo del otro incluso sobre el abuso se presenta en el niño ¿vale? y en muchos casos como ya hablábamos antes desafía y pone el límite a la nueva familia a fin de ver si realmente esa relación va a ser más segura o va a ser igualmente una relación ambivalente en la cual él no va a tener seguridad ni se va a sentir apoyado ¿vale? y luego esa estabilidad del vínculo hablamos de esas experiencias tempranas ya lo hemos dicho que hay pues que ese apego seguro es muy estable que las poblaciones normales la mayoría tenemos un apego seguro ¿vale? el apego tiende en mayor medida a la estabilidad que al apego inseguro por lo tanto no es algo que sea muy lógico que haya apego inseguro ¿vale? normalmente no es tan tan así y luego hay dos posturas de en cuanto a esa a esa a esa influencia primer apego suscita un modelo interno capaz de condicionar los restantes en las situaciones ¿vale? o el apego es considerado como un sistema flexible y adaptativo que va a permitir que el niño se adapte a cualquier situación o sea más adaptativo ¿vale? entonces ahí tenéis como explica que un 72% de los adultos parece que mantienen el estímulo de apego que construyeron en la infancia y un 28% ¿vale? lo modifican en función de cambios significativos con lo cual pensar que ese 72% puede ser gente con apego seguro inseguro ¿vale? y que puede mantenerlos teniendo en cuenta que la mayoría de la población tiene un apego seguro ¿eh? no nos vayamos a dramatizar y a creer que todos los niños están desapegados ¿vale? sino que normalmente en una sociedad como la nuestra más tal pues el apego está ahí y luego el modelo este de continuidad que habla de eso de que las personas con apego inseguro o niños con apego inseguro van a generar modelos agresivos hostiles ¿vale? con los demás y los niños con apegos seguros pues van a buscar pues esa relación más de apoyo más tal lo cual va a hacer pues que ellos también tengan esa relación negativa si yo soy inseguro y tengo una relación contra contra el mundo me voy a dar cuenta que el mundo es malo pero es porque yo voy contra el mundo también ¿vale? y si yo soy buena persona estoy cercana estoy doy seguridad doy tal pues esa relación será diferente por tanto también confirmará mi hipótesis de partida ¿vale? entonces ahí tenéis un estudio macro estudio donde hablaban de que los niños con apego seguro pues son más empáticos socialmente más competentes y y con más amigos que los que tienen apego inseguro porque han generado pues esa seguridad esa autoestima esa capacidad de relacionarse con los demás que es diferente a los que tienen apego inseguro ¿vale? hay un indicio de esa continuidad ¿vale? en cómo va a ser ese apego entre niños tal lo que os decía los niños con apego evitativo serán adultos fríos los niños ambivalentes serán emocionalmente inestables ¿vale? van a tener esa relación extraña de ahora sí ahora no ahora te quiero ahora no te quiero ¿vale? y luego tenéis ahí pues eso que el AMBA habla de que el cambio que afecte de forma severa y constante la forma de relacionarse podría ocasionar cambios en el apego de los niños también hablan de que en las clases sociales más bajas hay más probabilidad de un apego inseguro ¿vale? de que el apego vaya inseguro pensar que esas personas esas clases sociales más bajas tienen más riesgos y por tanto pues a lo mejor tienen que estar más tiempo trabajando o tienen que hacer tal o no tienen la habilidad o la capacidad mental o las las recursos ¿vale? para poder enfrentar una maternidad tan segura pero también podríamos hablar de gente con pasta que deja a los niños y no tal pero ese niño son accidentes son accidentes los niños sí son niños que nacen y que no tienen tal pero no siempre pero muchas veces también yo he visto familias con pocos recursos con un cariño impresionante ¿no? sí nos generalicimos en las familias con menos recursos claro nacen sí nacen más niños que no son tan buscados ¿no? tan buscados y a lo mejor sí buscados porque deseados nunca se sabe también puede haber un deseo lo que pasa es que hay una incapacidad también por eso bueno y que eso que al final ese apego no va a marcar para siempre la vida sino que hay que entender que si nos toca en consulta una persona con ciertas dificultades podemos generar y ayudarla tener pues otra situación de ir cambiando para su forma de sentir la relación con los demás y eso es todo ¿vale? entonces repasad un poco el apego ya si tenéis alguna duda de todas formas lo que vamos a hacer es como el próximo día en la lectura siguiente viene el vamos a ver la situación extraña vamos a ver cómo se hace el experimento y tal pues ya nos metemos un poco más y seguimos con el tema ¿vale? bueno chicos que paséis feliz semana que descanséis y que estudiéis también ánimo hasta luego adiós gracias a todos adiós